Chiquilinas, a ver, ¿qué hicimos? Necesitábamos a alguien que nos vendiera y que nos dijera las bondades de este lugar y una autoridad siempre es importante, pero llegamos y nos encontramos con tres autoridades y dijimos, bueno, se complicó la jugada porque un minuto para cada uno es eterno. ¿Y qué hicimos? Los desafiamos a que en un minuto estas tres autoridades, ¿quién digo? El director de cultura de La Valleja, la directora de turismo de La Valleja y el director de deporte de La Valleja, ojo atrás Pedrito, nos pusieran en un minuto por qué tenemos que venir a La Valleja. Y creo que lo lograron. Si les parece, no está editado, esto arranca Pedro a grabar y así como está, como lo hacen, sale. Entonces es más presión para ellos. Si les parece, lo vemos, Chiquilina. Mientras llamo por lo del flan, lo vemos. Excelente, lo vemos. Bienvenidos a La Valleja. Estamos en Casa de la Cultura, donde contamos con dos salones, la Casa de Fabini, el Salón del Gaucho y la Casa de la Valleja, tal cual en su zona original. Tenemos el Museo del Molino, que es muy interesante, con su torreón donde podemos ver toda la ciudad. También tenemos el Teatro de la Valleja, único en el interior del país, que también se pueden hacer visitas guiadas. Y toda la Casa de la Cultura y su entorno, que está muy lindo porque tiene un parral de más de 100 años. Así que invito a todos a venir a La Valleja y ser parte de la Cultura de la Vallejina. Los invitamos a La Valleja a disfrutar de los paisajes, del entorno natural de nuestras serranías. Vengan a nuestras estancias turísticas, que van a pasar un buen momento junto a amigos o familiares. Los esperamos. Y como el deporte es cultura y el deporte es turismo, bueno, Minas tiene todas las bondades para ser recibidos todos los visitantes acá y trabajamos como un equipo integrando este gabinete del señor Intendente. Ay, me encanta el profesor. Me encanta. Qué adorado. Y se nota que trabajan como un equipo, Chiquilina, porque lo metieron en un minuto. Lo que a nosotros, a los editores y a los productores de Despertinas, nos hace muy felices, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. ¿Y tenés algo más, Aro? Claro, claramente. Sí, tengo algo más. Porque veníamos al palo por la ruta llegando hoy de mañana y vimos un montón de puestitos y un montón de gente que trabaja en los costados de la 8, que es por la ruta por la que vinimos. Y dijimos, Chiquilina, por favor, vamos a darle voz a esta gente para que nos cuente qué hace ahí en la ruta, cómo está, si se vende, si no se vende. Y conocimos, Chiquilina, ¿conocen la salada en Argentina? Sí. Bueno, la salada no es argentina, la salada es uruguaya y la van a ver en este precioso tape que acabamos de hacer. Mirá. Chiquilinas, estamos a 2.837 kilómetros de Brasilia y a 10.356 de Barcelona. ¿Dónde estamos? En la entrada de Solí de Matabojo. Y hay muchos localcitos como este en donde te venden alfajores, choripanes, panchos, hamburguesas, lo que sea. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Me llamo Windy Borges, soy nativa acá de Solí de Matabojo. Windy es la primera, si venís de Montevideo, no hay otro antes que vos. Por supuesto, no. ¿Qué vende Windy, además de lo que dije? Acá se venden choripanes, hamburguesas caseras, hechas por mí, pasteles, alfajores. ¿Cuál es el secreto de la hamburguesa de Wendy? En primer lugar, el secreto nunca se revela. Y en segundo lugar, son caseras. Y ahí está el secreto. Ahí va. O sea, no es un secreto. Que sean caseras, o sea, el secreto no se revela, pero cuando vos las comes, te das cuenta que tienen otro sabor, obviamente. ¿Más choripán o más alfajor? ¿Qué se lleva más la gente? ¿O cuál es la bebida del carro? No, el choripán es el que mandan el carrito. ¿Qué es el que mandan? El alfajor tiene su temporada, obviamente. Viste que es como el dicho, cuando el cuerpo te pide algo dulce, un postre, lo comes, no lo comes todos los días el alfajor. Ahora, el choripán, sí, el choripán, el camionero es una de las personas que para y lo primero que te pides es el choripán. Y como tú lo dijiste, el olor te invita a veces. Claro. Es lo que te provoca. Porque es lo que nos hizo frenar también. Muchas gracias. Vamos arriba, que pasen bien, que tengan un buen día. Chiquirina, muchas hablas de la salada en la Argentina, un lugar en donde se puede comprar de todo, pero la verdad es que la salada es uruguaya, señor, señora, es uruguaya. Y acá podés comprar desde un kilo dulce de mebrillo hasta un facón. ¿Verdad, Wilson? Cómo no. Menos vergüenza, tenemos de todo acá. Totalmente. Totalmente. ¿Cuántos años con el negocio? Estás al costado de la ruta y realmente vendés de todo. En octubre cumplimos 12 años. Abrimos en octubre del 2008. ¿En octubre del 2008? Sí, estamos cumpliendo 12 años en octubre, sí. ¿Qué vendés? ¿Qué tenés para vender? Mirá, mirá en dónde te meto, ¿no? De todo. Tirame así, arrancame una lista. Y primero está la bartería, todo para, todo para el hombre de campo, ¿no? Para el caballo. Botas, botas, bombachas, sombreros, boinas, poncho, faja y después todo el otro tema, ¿viste? O sea, alpargatas, zapatillas. Muy bien. Después tenemos salame, queso, dulces, mermeladas. ¿Vendés cuadros? Pegó la Mona Lisa. Vendemos cuadros. Claro, Mona Lisa, Pedro, mirá ahí. Ahí, te morí. Espejos de pique antiguo, ¿viste? Del otro lado. Botas. Botas, botas de cuero, bueno, apagatas de cuero y de tela. ¿Vi un Walkman por ahí o yo estoy loco? Un Walkman. Mirá, lo voy a traer. Lo voy a traer. Pará, seguime, Pedrito, porque te morís. Mirá, un Walkman. Yo me muero con esto. ¿Cuántos? 200 mangos. Está divino el Walkman. Me muero. Esto es histórico, Wilson. Pará, vení. Lo más histórico es la Vitrola. ¿Qué Vitrola? ¿Dónde? Uh, acá. Esta acá. Esta, ¿no? Esta tiene 97 años. 97 años tiene. Increíble. 20 mil pesos. Claro, el que se la lleva, se lleva historia también, ¿no? Y se lleva la colección de discos. ¿Y se lleva la colección de discos que está dónde? De este lado. A ver, vení. Me muero. Me muero con la colección de discos. No, y hay un gato. Y el gato viene también, se va con los 20 mil. El gato de zapa. Un gato de zapa. Espectacular. Espectacular. Wilson. La velera. Cuchillo. La colección de cuchillos. El cuchillo va garantido de por vida. O sea, si vos rompes un cuchillo, se te da otro igual. Si se me rompe el cuchillo, ¿me das otro? Un cuchillo acá y la hoja va garantida de por vida. Vos rompes el cuchillo, yo te doy otro igual a ese. ¿Qué pasó de tener que cambiar dos o tres? No, muy difícil. Solo un muchacho joven le dio con un martillo, ¿viste? En la hoja arriba. Solo eso le dio con un martillo. Estaba clarito el golpe. Y le dimos otro igual. Solo para cambiarlo nomás. Vamos a molestarte nomás, ¿loís? No, no hay drama, es solo plata. ¿Verdad? Maestro, muchísimas gracias, ¿eh? Vamos arriba. Y felicitaciones. Desesperados por el canje de alfajores y en cualquier lugar. Estamos frenando todo lo que podemos. Maestro, buenas tardes. Buen día. Buen día en realidad. Todo bien. ¿Cómo venimos? Bien, acá, llevando la, este, con el tema ahora de la fiesta. Está medio tranqui, pero está, hay que llevarla. El tema de la pandemia nos ha matado como a todos. ¿Fren a la gente a comprar? Ahora sí, más que nada hacemos los fines de semana. Viste que vienen a pasear y ya después, a la vida ya se llevan, tenemos recuerditos, porque el alfajor, quiera o no, son lo que nos lleva ahí. ¿Chocolate o nieve? ¿Cuál se vende más? Te pongo la encrucijada de la vida de un vendedor de alfajores. ¿Chocolate y nieve? Sí, el clásico alfajor es el de nieve, el que más se vende, el que más se lleve, el clásico alfajor. ¿Qué horario metés acá, maestro? Acá se ve de nueve de la mañana a nueve de la noche. ¿Al firme? Palo y palo. No te paran con mayo. Vamos arriba, maestro, muchas gracias. ¿Qué horario extenso? Imponente. No, y todo lo que venden, escucháme, es impresionante. Es increíble, Daro, cómo le gustan los comercios, ¿no? A Daro. Él te va para todas, y sobre todo si venden gastronomás. Y sí, obvio, es pancita llena, corazón contento, ¿qué querés? Estuvo divino este informe, me encantó. La verdad que sí, me encantó. Buenísimo. Súper lindo. Y todavía nos queda una parte más de este ganate al turista desde La Valleja. Sí, pero Darito se tiene que mover. ¿Sí? ¿Qué va a ser? Ah, no sé, porque él, él nos sorprende todo el tiempo.